¿Eh? ¿Qué pasó ahora? Mañana, sin falta, tienes que pedir la sillita de la ambulancia. ¿La ambulancia? Sí. Para sacar todo eso y nombrarte mi apoderado. Bueno, escuchame una cosa. Para que no te veas el lío. ¿Quién fue el que te habló en el hospital? ¿No te acordás quién te habló en el hospital? Porque yo ya me voy. Abuela, yo sé que esto es difícil, pero ¿quién te habló en el hospital? ¿Vos te acordás cómo era el hombre? ¿Era un pelado de bigotitos? No, era un señor alto. Un señor de edad era. Pelado no. Porque el primer lugar que estuvo el abuelo compartía, el primer lugar que estuvo compartía una cama al lado de otra. Después le dieron habitación. Yo hice los trámites. Después le dieron habitación. La habitación sola. Y él me decía antes que le hablaban de noche. ¿Qué? Cuando no tenía habitación, antes de tener habitación él solo, me decía que le hablaban de noche. Una vez yo vi a un hombre ahí, lo filmé, pero fue cuando me robaron la computadora. Lo que yo quiero saber es, después me robaron la computadora donde tenía eso. Lo que yo quiero saber es, si vos lo ves en una foto, ¿te acordás de quién es el tipo? No. No. No, no me importa. Si estaba yo, si era por el abuelo, ni, 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 me fijaba la cara de él. No.